¡Eaah! ¡Shit! Holy shit, perdón, ¿están bien? Se me cayeron Ay, ¿verdad que este pinche cover se desliza? Te voy a matar a la basura, pinche cover Hola, bebés, en Facebook, Instagram y Twitch Estoy ya en vivo Y como les dije, si ven mis anuncios y mis historias Que si no las ven, deben verlas Hoy, por primera vez en mi vida Este va a ser mi primer super stream del multiverso Voy a estar jugando a Among Us con otras chicas streamers ricolinas Y cada vez que pierda, bebo un trago Cada vez que me maten, bebo un trago Cada vez que me funen, bebo un trago Cada vez, si funo a alguien que no es impostor, bebo un trago Y así sucesivamente Vamos a ver que cosas divertidas suceden Así que vengan a mi stream en twitch.tv Hola hermosas 5000 personas que están en Facebook ¿Cómo están? ¿Cómo están? Que acabo de tomar captura de pantalla Está bonito Facebook últimamente Debería volver Debería volver ¡Ay! Voy a Facebook, voy a Facebook Fijar en comentarios si alguien puede, por favor Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete chicas, siete chicas Siete chicas En la voz Bueno, voy a entrar y voy a mutear ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Ya estoy, ¿ok? Dale, mutearé por mientras ¡Hola Joel! ¡Hola Julián! Si nos va bien Twitch Voy a regalar Cuenta de OnlyFans, ¿ok? Ya saben, una semana ilimitada Acceso ilimitado a mi OnlyFans, ¿ok? A ver, ya estoy en el directo de Facebook Si pueden poner el link para fijarlo, se los agradecería O esperense Técnicamente Técnicamente ya yo puedo Técnicamente ya yo puedo Déjenme ver ¡Wey! ¿Por qué me baneas? Mi comentario De mi página No, no puedo, por favor Alguien Quien lo ponga, póngalo Pues si amores, ven a Twitch Los amo, estoy en vivo Ven a verme beber Y hacer cosas graciosas Ve a mamársela, ¿ok? Si es mejor, ve a mamársela, ¿ok? ¡Hola, GTMelo Precioso! Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe Así es Y por primera vez voy a beber Alcohol En vivo No es la primera vez que bebo alcohol Aunque no suelo beber mucho Así que tal vez pasen casas locas hoy Porque yo no tolero mucho el alcohol Porque no suelo beberlo Así que Ven a ver este chupistrin loco Mezclado con gaming Y chicas ricolinas No me aparece el comentario De nadie en Facebook Alguien lo está poniendo Y también me corté el cabello Por eso es que no me vayan el cabello Porque me lo corté ¿Qué les parece? ¿Les gusta mi nuevo look de cabello corto? ¡Shit! Ya hicieron la sala de Among Us ¿Hola? ¿Cómo están? ¿Va a ser con video o solo con voz? ¿Ya ustedes lo pusieron? ¿Ya ustedes lo pusieron? Ok, ya voy Bueno amores Ay, nunca encontré el comentario Bebés que están en Facebook e Instagram Vengan a Twitch Twitch.tv Slash Windy Gear Los voy a estar esperando Recuerden que hoy Estaba ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!